Hola, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos. Somos Semana TV, el primer canal digital de Colombia y estamos aquí para llevarles los mejores personajes, la mejor información y hoy la mejor historia. Al menos en el fútbol colombiano se hizo viral lo que está viviendo Jair Palacios, un jugador muy recordado en Atlético Bucaramanga porque recordemos quedó campeón del título de la primera B en el año 2015 y también en Millonarios alcanzando el torneo finalización 2017 y posteriormente en 2018 la Superliga Colombiana. Pero después de tocar la gloria en el fútbol, pues tocó fondo y él nos va a contar precisamente qué fue lo que pasó. Jair Palacios, bienvenido a Semana, gracias por estar con nosotros y cuéntenos entonces todo esto que está conmocionando hoy las redes sociales, su vida y lo que está pasando. Un abrazo hasta Estados Unidos. Bien, gracias a Dios, muchas gracias a ustedes por la invitación. Saludos a los oyentes. Bueno, Jair, cuéntenos qué hay de su vida. Después de Millonarios, ¿qué pasó? Cuéntenos un poquito ese recuento desde el equipo embajador. ¿Desde ahí o desde que nací? No, desde ahí, desde ahí. Bueno, está bien, cuando salí del... Bueno, te voy a resumir un poquito lo de que viví en Millonarios. Mi problema, mi problema pues viene desde muy chiquito, mi problema con las drogas. En Millonarios lograron pues psicólogo, cuerpo técnico, departamento médico, directivos, desde Camacho hasta Serpa, trataron de ayudarme con un problema que ya venía desde mi infancia, ¿no? Que a medida de que iban pasando los años, yo creo que se me volvió más difícil para controlarlo. Y cuando yo salí del equipo de Millonarios, fui al Atlético Bucaramanga, pero ahí ya tenía el problema demasiado, demasiado elevado. Creo que salgo del Atlético, salgo de Millonarios, salgo del Atlético Bucaramanga, y mi vía dio un giro de 180 grados. Porque cuando me quedé sin jugar fútbol, hubieron muchos intentos de yo, de mi persona, de mi templo, acabar con mi propia vida. ¿Cómo es eso, Yair? ¿Cómo intentó acabar con su propia vida? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Estaba tan metido en la droga y en el trago que atentó contra su vida? ¿Nos puede contar un poco de eso si no somos irrespetuosos? No, no, tranquila. Sí, yo creo que la droga se me juntó la noche, la droga, con respeto a las mujeres, con mucho respeto a las mujeres, se me juntaron también las mujeres, se me juntaron también los juegos de azar, el casino. No sé en qué estaba pensando, la verdad. Salgo del Atlético Bucaramanga, salgo de Millonarios, voy a Cali. Cuando viajé a Cali, fui a una fiesta, donde empecé a actuar muy extraño, porque estaba bajo el efecto de muchas sustancias prohibidas. Y mis compañeros, las personas que estaban ahí, después de que yo me levanté en la clínica, yo digo, le digo a mi esposa que qué estoy haciendo en esa clínica. Fue en la clínica Valle del Libro. Fueron, pasaron, pasó más o menos dos, tres días, y ella me dice, papi, lo que pasa es que te tiraste de un cuarto piso. Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo así que me tiré de un cuarto piso? Le dije yo a ella. Y ella me dijo, sí, papi, te tiraste de un cuarto piso. Yo no, yo ni sabía, no sabía ni qué estaba haciendo en esa clínica. Cuando yo me miro la cadera, el hueso de la cadera lo tenía hacia arriba, la piel me la estaba temblando. Yo me quería parar y ya no podía caminar, porque me partí la cadera. Dios mío. Jair, cuéntame un poquito. Sí, adelante, adelante. Pues no recuerdo muy bien el cómo me tiré por toda la química, como te digo, junté todas las drogas, éstasis, cocaína, marihuana, el famosísimo Tussi, el licor. La verdad, en ese momento borré borré memoria. No me acuerdo ni cómo llegué a esa fiesta. Dios mío. Pero mire, gracias a Dios tuvo ahí el apoyo de su esposa. Jair, me voy a devolver un poquitico en la historia, porque me llama la atención que usted acepta que esto es un tema incluso desde su juventud. ¿Qué pasó en su juventud para que llevara a Jair a este mundo? Es decir, estaba mal rodeado de amigos, creció en un barrio difícil, tal vez tuvo ausencia familiar. ¿Cómo lo evalúa usted? Yo creo que sí, ¿no? Dicen que las amistades no influyen, pero hay amistades que influyen. Eso fue desde los 14 años, desde los 14 años que empecé a conocer el fútbol. Mis amistades, yo vengo de un barrio muy humilde, que es el barrio Andresani, allá en Cali. Claro, me rodeaba de amistades que de pronto no me convenían. Donde hoy te puedo contar, Pilar, Pilar, que todas esas amistades que tengo, el único que está vivo soy yo, porque a los demás los mataron. Dios desde un principio ha tenido algún propósito. Dios ha tenido un propósito conmigo desde un principio, pero yo soy el que le hace el quite al hombre, se lo quito, le hago el quite, él me dice, venga mijo, yo me le corro. De todas esas amistades que me quedan, hasta hace dos años ya me mataron al último amiguito que me quedaba. Yo te puedo decir algo que si no hubiera sido gracias al fútbol, yo creo que hoy por hoy no te estuviera contando esta historia. ¿Cómo fue que tu vida corrió peligro por mano de otras personas? Me estabas contando eso adelante. Claro, pues como yo soy de un barrio popular de Cali, pues allá siempre se van a ver las enemistades entre barrios, que el otro no puede pasar para el barrio. De pronto yo me rodeé de compañeros que se estaban demasiado, como decimos nosotros, en los barrios bajos demasiado calientes. Nada, como te digo, yo creo que desde que nací he sido una persona muy bendecida, porque las amistades, a la gran mayoría de mis amigos los han matado. Te puedo contar que uno de los que queda, yo soy yo. El Deportivo Cali me reclutó, yo estaba en la escuela Cali Sanín, donde hice mis inicios como deportista. El Cali me pagó dos centros de la rehabilitación. En las dos veces que me lo pagó, yo me escapaba del centro de rehabilitación hasta que ellos dijeron no más. No pudieron con el problema de adición que yo tenía. Cuando fui a probar a los equipos de la B que estaban ahí en ese momento en Cali, pues me sacaban, me sacaban por el problema que tenía. Inclusive uno de los directivos, me guardo el nombre, uno de los directivos del equipo de allá de la B, allá de Cali, llega y le dice al profesor, al técnico, se lo dice delante mío, no hace el favor y me saca ese muchacho de ahí porque es un problema para la sociedad. Yo llegué me paré, cogí mi bolso y me fui. Dije que no iba más con el fútbol, después me fui para Panamá, volví de Panamá, intenté otra vez en Bogotá, fui a los cinco equipos que hay en Bogotá, de todos me echaron, inclusive millonarios también me sacaron. Le dije a mi abuela que me iba a poner a trabajar en Bogotá. En Bogotá estaba trabajando en una tienda de frubel, cargando costales, atendiendo en la tienda. Y llamé a mi abuela y le dije que no, que me iba para Cali porque la verdad yo no iba a seguir aguantando hambre. En Bogotá sí la pasé negra, la pasé. La pasé a oscura. Le dije a mi abuela, abuela, me voy para Cali porque estoy aguantando mucha hambre. Mi abuela me dijo, mi hijo, vengase, que acá tiene comida por lo menos. Me fui y ahí fue donde apareció mi ángel de la guardia. Se llama Hernando Parra Baena. Él y su familia han tenido la comodidad de tener el dinero, pero son personas que ayudan mucho a la gente. Y reclutaron a unos jóvenes de Cali. Ellos sabiendo el problema que yo tenía, me ayudaron, me llevaron a Bogotá. Él estaba pagando una casa hogar allá. Cuando pagó la casa hogar, habían 16 jugadores y de los 16, el único que jugó fútbol profesional fui yo. De resto, todos los sacaron. Incluso de ahí mataron a tres. Tres compañeros. Dios mío. Y el único que jugó fútbol profesional fui yo. Entonces, si a eso yo no le digo que yo soy un bendecido de Dios, pues entonces no sé qué más decirte. Y ahí cuando usted llega a Millonarios, que es la experiencia como le presenté más recordada, que tenemos más en la cabeza los que seguimos el fútbol, ¿qué pasó? ¿Qué técnicos lo dirigieron? ¿Qué le decían líderes como McAllister que daban cuenta de todo esto que usted estaba viviendo? Sí. ¿Cómo lo tomó? Y John Duque también. Y John Duque, que ahora está nacional, claro. Y John Duque también me hablaba mucho. McAllister prácticamente a diario me decía, negro, no más, estás sacando con tu vida, coge juicio, no más, negro, no más, no más. John Duque me dijo, Jair, no más. Miguel Ángel, ruso, también me cogió aparte y me aconsejó. Ellos ya sabiendo, la gente de Millonarios ya saben del problema que yo tenía, ¿no? Nunca me echaron, siempre me dieron la mano, pero el que no quiso fue Jair. Jair Palacio nunca quiso la ayuda. Compañeros como Duvier Riasco, Santiago Mosquera, estaban ahí siempre, ¿no? El que no quiso fui yo. Lo que pasa, Pilar, es que cuando uno está enfermo, el enfermo no acepta que está enfermo. Claro, eso es cierto. Y me imagino que usted al principio creía que lo estaban, voy a decir una palabra muy coloquial que puede sonar grosera, esto sí joden, ¿no? Uno piensa eso. Total, total. Creyendo de pronto que eran sus enemigos, ¿o qué? Pues total, cuando se fue Miguel Ángel Ruso, que se fue mi papá, porque ese era mi papá y en Millonarios se fue, llegó, llegó Jorge Luis Pinto y de pronto a él ya le habían contado cómo era yo, mi persona, y tú sabes que Pinto no, no tolera eso. Ese sí es Bea, estricto. Y tuve muchos roces con él, inclusive en una de las charlas que él daba, yo me paré y yo le iba a tirar al profe. Y me dijo el profe, venga, venga, me dijo Pinto, venga, venga que con más, con peores me he enfrentado, venga, claro, un técnico de esos que ha tenido trayectoria, venga, que con peores me he enfrentado, venga. Pero yo, yo, o sea, no lo hacía consciente, yo estaba bajo el efecto de cosas que, no quiera decir que porque ese día, ese día no haya consumido, no quiera decir que las drogas no dejan secuelas. Estaban acabando con mi cabeza, estaban acabando con mi cerebro. No era una persona, no era una persona razonable, no era una persona con la que se podía dialogar. Porque entonces yo tenía la razón, los demás estaban equivocados y yo tenía la razón. Yair, usted cada punto consumía, para estar tan, tan metido en ese efecto de la droga, ¿cómo era el consumo? ¿Era diario? ¿Cómo era, más o menos? Cuando estaba en Millonarios, lo hacía mínimo, mínimo, no, entre semanas también. No, eso era prácticamente, eso era prácticamente todos los días. A mí me hacían un control, a mí me hacían un control de doping prácticamente a diario en Millonarios. Y, 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 y salía positivo. Salía positivo y muchas veces no jugaba, era por eso, porque pues obviamente tú sabes que eso tiene sanciones. Cuando de pronto estaba limpio y todo eso, jugaba. Pero con el profe Pinto sí, no, no. El profe Pinto tú sabes que no pasa esas cosas. No, él no pasa media. Pero lo quiero mucho, ¿no? Yo lo quiero mucho, porque igual me brindó la mano, me hizo ver en el error que estaba cayendo, me quiso ayudar, tampoco me dejé ayudar. No, yo vivo agradecido con la gente de Millonarios, yo no puedo decir nada a esa gente, esa gente me ayudó hasta no poder más y la gente del Andrés de Cucaramanga. Porque ellos sabiendo ya el problema con el que había salido de Millonarios, ellos me recibieron. De ahí me voy para Cali, estoy en la fiesta, a los dos días tenía que ir a firmar contrato con, con, con Tolima. Y eso fue un diciembre, un 17 de diciembre. Y me levanté con una clínica, ya diciéndome mi esposa, mis amigos, diciendo que yo me tiré del cuarto piso. Y lo peor de todo es que caía un palmeto y no sé cómo sigo vivo. ¿Sabe por qué, Jair? Porque usted tiene un gran propósito en la vida. Y el primero de ellos es, aparte de recuperarse, recuperar a su familia, la fe en Dios, es contar esta historia. Mire qué bonito que usted se vuelva un ejemplo para los futbolistas que de pronto también, o deportistas, porque no tienen que ser necesariamente del fútbol, que estén metidos en este mundo tan oscuro y que tal vez estén tirando su vida por la borda. ¿Por qué decidió hablar? Y a la gran mayoría de los deportistas no les ha tocado fácil. Tú sabes que la gran mayoría de los deportistas vienen de barrios muy humildes, ¿no? No les ha tocado para nada fácil. Hay muchos colegas, pero yo creo que, que yo, yo creo que en estos momentos le gané a todos. Porque estoy contando, permita, cuando estaba en el ascenso en la tienda de Bucaramanga, allá tuve otro, otro problema, que terminé de estar en la cárcel, allá en Bucaramanga. Si allá me fuiste, me sacó. ¿Qué pasó allá? Pues estaba bajo el efecto de muchas drogas y me agarré a pelear con la gente allá. Yo loco y los demás estaban locos. No hicimos nada y la policía fue por mí, me llevaron. Y al otro día fue el profe Willy y el gerente, que era Juan Carlos, en esos momentos fueron y me sacaron. Y en algún momento, ¿usted corrió el riesgo de atentar contra la vida de alguien en esas peleas fuertes? ¿O tuvo que huir amenazado de algún lugar? Porque cuando esto pasa, no es un secreto que a uno le dicen, bueno, si sigue jodiendo, repito la palabra y pido excusas, pues mire, ¿le puede pasar algo? No, pero Jair Palacios tentaba con la misma vida de Jair Palacios, nadie más. Era yo. Los peligrosos no eran los demás y no yo. Creo yo que yo era el peligroso en ese momento. Para la sociedad, uno cuando estaba bajo el efecto de esas drogas, uno es el que se vuelve peligroso para la sociedad. Para mi familia, conmigo mismo. Jair, háblame de tu familia. ¿Cómo vinieron estos momentos tan difíciles, aunque parezca obvia la pregunta? No, pues mis hijas llorando a diario, mis dos hijas, mi señora esposa llorando a diario, que no más, que no saliera más. Mis hijas me abrazaban, que no saliera más, pero pues ellas por un momento se apartaron de mí. No hice nada de pronto en su momento, cuando estaba así, no hice nada para recuperarlas en su momento. Hoy por hoy están conmigo, ¿no? Están conmigo. Gracias a Dios. Sí, fue una lucha constante. Lágrimas a diario, buscando la ayuda, mi esposa buscando la ayuda de psicólogos, yo no quería. Mis hijas suplicándome que no saliera más a la calle, que cada vez que salía a la calle era un problema. Llegaba con cicatrices diferentes cada vez que salía. Es que después de que me caí... Se inyectaba cicatrices de que de Yair. Es que, Pilar, lo que pasa es que cuando me caí el cuarto piso, pasó otro suceso. Fue la fiesta de Yair Palacio y la quise celebrar a lo grande. Me fui para una discoteca. Y me cuenta la gente, porque yo me privé, me cuenta la gente que cuando yo estaba bajo el efecto de, otra vez, de las sustancias prohibidas, que yo salía a la calle y me la empecé a tirar a los carros. No, Dios mío. Y por allá llegué, que es que me subía un andaño, me subía un alambre de púa y me cogieron unos puntos acá nada más. No sé si me alcanzas a ver, espérate. Ahí me alcanzas a ver la cicatriz. Sí, ahí se le ve. Claro, sí, ahí se le ve un poco. Un poquito se le ve. Mira, miren ahí. Cada vez que llegaba por acá, esta fue la del cuarto piso y por acá en la espalda tengo más. Mejor dicho, cada vez que llegaba a la casa llegaba con cicatrices diferentes. Estaba tentando con la vida de Jair Palazos. Jair, ¿y agredió en algún momento a sus hijas, a su familia, en esos momentos de locura? Es que yo ya no me la pasaba en la casa. Yo ya no me la pasaba en la casa. Era más lo que mantenía por fuera que en la casa. Psicológicamente sí las maltraté mucho. Mucho, demasiado. Ya no me la pasaba con ella. Yo me la pasaba fuera de la casa. Era más lo que me la mantenía en la discoteca que en la casa. De la discoteca al entreno y del entreno a la discoteca. Ay, Dios mío, bendito. Qué cosa tan horrible. Pilar, hasta vos te imaginás el jugador que yo hubiera sido si no hubiera sido por esa maldita droga. O sea, no sé. A ese punto iba. Jair, ¿cómo se imagina su vida futbolística con las capacidades que le conocimos, la credibilidad que tuvo en usted, el profe Pinto, el profe ruso? ¿Hasta dónde hubiera imaginado y hubiera querido llegar? ¿O puede llegar todavía? ¿Qué dice usted? Pues yo no me he retirado, ¿no? Yo por ahí de vez en cuando me juego mis partidos y todavía sigo corriendo lo mismo. Es que yo no me he retirado. Por ahí me juego mis partidos y me rinde, me va bien. ¿Sí me entiendes? Pero yo creo que jugador de Selección Colombia si hubiera sido. Por eso te digo, ¿vos te imaginas el jugador que yo hubiera sido si no hubiera sido por esa maldita droga? Eso es de lo único, de lo único que me arrepiento en esta vida, porque yo sé el jugador que soy y lo que yo le hubiera podido brindar de pronto a nuestra Selección porque quise jugar en la Selección. De pronto en el momento estuve hablando para la Selección, no fui por los problemas que tenía. Doy esta entrevista porque muchos creen que yo he dejado jugar fútbol porque sí, porque yo era loco, porque no. No, tenía un problema. La salud mental no es un juego. Y todo empezó por ahí. Dios mío, qué duro eso. Yair, y el tema económico. Obviamente los futbolistas, esto más que una pasión es un trabajo. Y ustedes trabajan para su familia, para el sostenimiento. Y a eso iba cuando le decía, le voy a hacer una pregunta muy banal. ¿Toda esa plata y todas esas ganancias se desvanecieron, Yair? No, pues sí alcancé a comprar mi apartamentico, gracias a Dios, ¿no? Pues tampoco fue que las niñas hayan quedado en la calle, ni mucho menos. Pero te voy a contar una. Bueno, menos malo. Te voy a contar una, Pilar. En tres semanas, en tres semanas, hice la cuenta de lo que me volví loco. Me gasté más o menos 200 millones de pesos. No, ¿qué es eso? Cumpliendo el mes, cumpliendo el mes, hice las cuentas de todas las fiestas que había hecho. Porque hasta moto regalé. Me gasté 200 millones de pesos. En tres semanas más o menos. No, 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 no. Dios mío santo. Bueno, Yair, ya que estamos hablando aquí con sinceridad, ¿qué lo hace llorar y de qué se arrepiente? Es decir, ¿qué le quiere decir hoy a su familia? No, ya lloré, ya las lágrimas las he sacado bastante, ¿no? Que las amo mucho a mis dos hijas. Me arrodillo ante nuestro Señor Jesús y le pido que, por favor, me dé muchos años de vida para terminar de criarlas. Porque al ritmo que iba, no creo que las voy a terminar de criar. Y nada, que las amo mucho, las amo con mi alma y espero que siempre estén para mí. Que las admiro, porque no sé esas tres mujeres que hacen conmigo. Pero mi señora esposa, mis dos hijas, no sé qué. Dicen que el amor no existe, pero yo sí lo encontré. Y bastante. No, yo creo que el amor sí existe. Y existe, y ellas son la representación del amor más puro. Total. Le juro, Yair, que me dan unas ganas de llorar. O sea, estoy absolutamente conmovida, pero no lo voy a hacer. Es una historia de vida bastante dura. Y ahora, ¿qué, Yair? ¿Usted en qué está en este momento? Antes de llegar al Deportivo Cali, obviamente con compañeros del barrio, porque son cosas ya muy entrantes, obviamente a mí me tocaba que robar. Por eso te digo, de pronto estuve en peligro de vida en algún momento, pero Dios nunca permitió que me pasara algo. Nunca. Ah, no, acá en los Estados Unidos hago múltiples cosas, pues, por ahí voy al gimnasio Fitness 1440, donde necesitan de pronto instructores. No robo, ¿no? No, les doy de mi aprendizaje. Y por ahí partidos que me salen. En personalizados, pues, me rinden mucho y me va bien. Acá en Estados Unidos, la verdad, Pilar, en lo económico, el que no quiere hacer plata es porque no quiere y la verdad, pues, me ayudó muy bien. De pronto por la figura que represento y de pronto fui en su momento. Eso me ayuda mucho y, pues, que tengo contactos con preparadores físicos donde me enseñan y tal. Y por ahí me hago una que otra sumatoria con eso. Gracias a Dios. Y por las ganas de salir adelante también, Yair, dígalo sin punta. No, total. Las ganas de salir adelante. Es que siempre he tenido las ganas de salir adelante. Lo que pasa es que esa maldita droga, la vida mía, no ha sido fácil, ¿sí me entiendes? Ajá. Claro. Aquí estoy en la lucha, aquí sigo de pie. ¿Ya está totalmente recuperado, Yair? Dos años y medio, Pilar, llevo abstinente de las drogas. Yo no te estoy diciendo que esté totalmente recuperado, yo no te puedo mentir, pero llevo dos años y medio. Este semblante que estás viendo aquí, hace dos años no lo tenía. Qué duro, qué duro eso. Pues, Yair, mire, de verdad estoy muy conmovida, quisiera preguntarle más cosas, más anécdotas, pero yo creo que ya su historia de vida habla por sí sola. Si quieres cerrar con alguna otra experiencia, con algún mensaje, con lo que quieras cerrar, que sirva como ejemplo, adelante. Y de verdad, muchas gracias por habernos atendido. Que la salud mental no es un juego y las drogas tampoco son un juego. No se las recomiendo a nadie, a nadie. No se las recomiendo a nadie porque no todos, no todos son Yair Palacio. Es duro. Es difícil salir de eso. ¿Y usted qué piensa de la legalización de la marihuana que de pronto se dé aquí en nuestro país? Pero es que en Colombia así no la legalicen. Usted sabe que allá en Colombia lo hacen, entonces. No, no se las recomiendo a nadie, no es buena. Así la legalicen o no, Colombia es Colombia. Ahí sí no. Nada que decir. Eso es verdad, eso es muy cierto. Y mire, se lo está diciendo alguien que sabe del tema. Oiga, Yair, ¿y qué suena el teléfono de pronto para otra oportunidad en el fútbol o qué? Pues si me necesitan, ahí voy a estar. Y sigo corriendo, sigo corriendo lo mismo. Mis condiciones siguen intactas. Pues si me necesitan, ahí voy a estar. Yo no, yo no me he retirado, ¿no? Ojo que yo no me he retirado, Pilar. Tenía que hacer este cambio y esta pausa y la hice. Y era muy necesaria. Y no, créeme, que no hubiera llegado a la edad que tengo hoy. No me he retirado, Pilar, no me he retirado. Yo no le he dicho a nadie que ya me he retirado. Yo por ahí me juego mis partiditos y todavía me rinde. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Ahí está la puerta abierta. Sí, con lo bendecido que soy. Uno nunca sabe. Pues ojalá lo podamos volver a ver en el fútbol. ¿Por qué no? Que lo volvamos a entrevistar ya como futbolista, siendo campeón. Alcanzando todas esas metas, Jair. Y de verdad, toda la admiración. Porque acepta muchas cosas muy difíciles. De suicidio, de robo, de peleas, de agresiones. Mejor dicho, de todo. De gasto de plata, de abandono. Hasta familia con sus hijas y con su esposa. Y hoy es un ejemplo de vida. Así que, Jair, de verdad, hasta Estados Unidos. Un abrazo muy, muy grande. Gracias por contarnos su historia. Gracias, Pilar, a ti por la entrevista. Que Dios te bendiga. Muy amable. No le recomiendo las drogas a nadie. A nadie. A nadie. Ni para que voy a probar que no nada. Que voy a probar a ver si me... No. Nada. No se la recomiendo a nadie. Duro. Para que vea. Se los está diciendo. Repito. Una persona que sufrió muchísimo. Jair, gracias. Pilar, de usted bendiga. Hasta luego. Que estés bien. A ti también. Amén. A ti también. Muchas bendiciones para él. Y para todos ustedes también que quedan con esta hermosa historia de resiliencia, de recapacitar, de volver a empezar. En un hombre como Jair Palacios, recordado en Atlético Bucaramanga, recordado en Millonarios y hoy es un ejemplo de vida. Miren, decidió contarle su historia al mundo y ojalá esto sirva de ejemplo para muchas personas. Si ustedes necesitan ayuda, si ustedes quieren contar sus historias, si ustedes nos quieren contactar, hablar con Jair, tal vez nosotros podamos ser un puente para ayudarles aquí esta Semana TV, porque también nuestro objetivo no solamente es informar y llevarles los mejores personajes, sino también ayudar. Recuerden que somos el primer canal digital de Colombia y estamos a solamente un clic de distancia. Chao.